Oye Adventista, todos los días te alimentas físicamente, comes en el desayuno, comes en el almuerzo y comes en la cena. Siempre alimentas tu cuerpo, pero ¿todos los días te alimentas espiritualmente? ¿Acaso horas en la mañana, horas en la tarde y horas en la noche? ¿Por qué no puedes pasar un día completo sin alimentar tu cuerpo? Pero sí puedes pasar un día completo sin alimentar tu espíritu. Siempre hay tiempo para llenar el estómago, pero nunca hay tiempo para llenar el espíritu. Si no comes, tu cuerpo se debilita, se enferma, se muere. Y si no oras, tu espíritu se debilita, decae y se muere. Si no oramos a diario, si no leemos la Biblia, si no estudiamos la escuela sabática, si no estamos en comunión con Dios, pues el enemigo Satanás se aprovecha de nuestra debilidad y llegan los problemas, las tribulaciones, las tentaciones y los pecados. Hermanos Adventistas, seamos fuertes en Cristo. Y recordemos que, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendiciones.